El progreso y la empresa Overflot en la rama social, entonces muy estratégica para nosotros. Overflot trabaja en 26 estados de la república, evaluando más de un millón de personas en 5.000 localidades, a través de más de 100 proyectos en la industria eléctrica, en la industria de los hidrocarburos, infraestructura, minería y turismo. En el estado de Yucatán, nuestro estado, Overflot Social, ha venido trabajando temas sociales desde el 2016 para empresas de energías renovables. Por supuesto, este convenio marco tiene la finalidad de desarrollar proyectos en determinados programas. Por ejemplo, estancias empresariales, servicios sociales, asistencia en capacitación, administración, administración y educación continua, residencias profesionales, oferta de bolsa de trabajo, participación en los procesos de planeación para la pertinencia de los programas educativos y en la capacitación del personal docente. Salud y gran. También incluye proyectos de investigación que impactarán positivamente a toda la comunidad tecnológica de este instituto, precisamente para promover oportunidades a corto, mediano y largo plazo en términos laborales. En general, podemos considerar que la firma de este convenio hoy, en la mañana, para nosotros es muy estratégico. Por eso, a todos les doy las gracias, a Fabián, nuevamente la bienvenida, a los amigos de los medios de comunicación, también de nuevo agradecerles que nos acompañen esta mañana de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, bueno, agradecemos las palabras de nuestro director general. Nos acompaña también el licenciado José Manuel Hueque, de la empresa Vive Energía. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a pasar a la firma de este convenio de colaboración entre el Instituto Tecnológico Superior de Progreso y la empresa Overflow. Este convenio busca establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes para proficiar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos de acuerdo a los siguientes programas. Estancias empresariales, servicio social, asistencia en capacitaciones de extramiento y educación continua, residencias profesionales, oferta de bolsa de trabajo, con participación en los procesos de planeación para la pertenencia de los programas educativos, con participación en la capacitación del personal docente y proyectos de investigación. Fuente el aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ahora, ministra, lo agradezco, por favor, presidencia. Ahora, vamos a solicitarle al licenciado Juan Fabián Casabón Tomizay, representante legal de la empresa Overflow, nos dirija un mensaje para la comunidad tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Pero no, quiero agradecer a las autoridades, al licenciado Rodolfo, el contador, Marisa, la confianza y el esfuerzo que implicó poder estar hoy aquí, a Fernando, desde luego, también, firmando este convenio. Para nosotros, como consultora social, es de vital importancia llevar a las comunidades que van a estar cerca de proyectos de energías renovables, la verdad de los proyectos. Nos enfrentamos hoy a una realidad en un país en el que se necesita gente como ustedes, está preocupada por llevar alternativas y traer alternativas al país, porque el mundo y el país ya no podemos más. Ya no aguanta la producción con petróleo, con consumibles, necesitamos este tipo de energías. Pero también necesitamos reconocer que hay comunidades alrededor de estos proyectos y que esas comunidades tienen que conocer de qué se trata, que no tienen la oportunidad que tenemos los que estamos aquí sentados hoy de haber y llevar conociendo mucho tiempo tecnologías como esta. Tenemos que decirles cuáles son los riesgos, pero también tenemos que decirles cuáles son los beneficios. Y para nosotros, que trabajamos para las empresas, es muy importante contar con gente como ustedes, profesionales, que nos van a ayudar a llevarles un mensaje con la verdad. A decirles que las señoras no se embarazan cuando se ponen un aerogenerador junto, que las vacas no empiezan a producir leche agria, que el viento no, que los aerogeneradores no se roban el viento y nadie se los lleva en marietas a ninguna parte. Pero cuando se los dice la empresa y cuando se los decimos nosotros, no tienen la misma fuerza que cuando se los dicen ustedes, académicos, profesionales, que están comprometidos con esto y que también están comprometidos con llevar un mensaje de verdad. Entonces, a nosotros es un honor estar aquí hoy, poder ser este convenio, porque nos da la oportunidad de brindar a esas comunidades que van a estar junto a los proyectos, una forma de respetar mejor sus derechos humanos, de hablarles con ejemplos y de hablarles a través de alguien que vive esos ejemplos, que los conoce de primera mano y que está comprometido con ellos. Entonces, esperamos que en el corto plazo podamos ser recíprocos con este convenio. Ahorita, ya abriremos tres plazas temporales, pero tres vacantes para que nos puedan acompañar en un proceso de relacionamiento comunitario, alumnos del tecnológico, y esperemos que este sea el principio de algo mucho más grande y enriquecedor para ambas partes. Entonces, muchas gracias a todos, gracias por la invitación de estar aquí hoy. Y bueno, pues, de esta manera, damos por terminado este acto protocolario, donde se damos la unión entre el tecnológico de progreso y la empresa Overflow. Muchísimas gracias por su presencia, a todos los estudiantes, docentes, personal administrativo. De igual manera, queremos agradecer la presencia del presidio, y los despedimos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y productivo jueves. Gracias. Maestro, por favor, ¿pueden parar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.